Desde la gobernación de Nariño se hizo un llamado a la presidencia de la república para que se tenga en cuenta los proyectos viales que conectarían al departamento de Nariño con el centro del país. Las vigencias futuras a nivel nacional y nosotros tenemos que tener claro que en esa discusión de las vigencias futuras haya una decisión en favor del departamento. Este mensaje busca que se aprueben vigencias futuras para hacer efectiva la construcción de la doble calzada Popayán Pasto. Queremos recordarle al señor presidente que él ha prometido que en esas vigencias futuras se van a incorporar los recursos para el departamento de Nariño y nosotros lo que estamos haciendo es de manera muy respetuosa decirle al señor presidente lo que todos los nariñenses queremos y es que la doble calzada Popayán Pasto sea una realidad con el desvío de Timbío al estanquillo. A través de un mensaje se solicita que desde la presidencia de la república se impartan las instrucciones del caso para tener esperanza frente a estos temas de conectividad vial del departamento.